En el año 2010, la Unión de Productores Independientes y Actividades Varias tenía 12.000 afiliados y este 2015 registran 9.000, es decir, en cinco años reportan una baja en la afiliación de 3.000 afiliados. Esta situación preocupa a la organización y este fue uno de los temas que se trató en la Asamblea General de la Agrupación el pasado sábado 18 de julio en Pérez Celedón. Román Chacón, secretario general, dijo que son una agrupación que lucha por los intereses de los agricultores, pero que algunos prefieren irse a otros grupos donde ni tan siquiera lo representan. Hay gente que como que no está valorando el tema, necesitamos hacer una reestructuración a nivel organizacional más fuerte, necesitamos ir más a las bases, necesitamos conversar más con nuestros directivos en las seccionales, me parece que la organización hay que fortalecer por el bien del sector agrícola, no solo de Pérez Celedón, Pérez es muy bien vista a nivel nacional y ha sido muy tomada en cuenta en temas que tienen que ver de carácter político, social, económico, en temas de salud, etc. En la agrupación están conscientes de la necesidad de informar a la población de la labor que llevan a cabo. A uno le duele porque hay algunos afiliados que dicen me voy por otra organización porque ahí no hacen reuniones, o sea, a eso a uno le duele, porque las reuniones es para informar precisamente a nuestros afiliados cómo está el tema del agricultor en el país, qué gestiones estamos haciendo. Entonces, eso el Estatuto de Pialo Reza, que es una asamblea anual y que es una obligación de nuestros afiliados participar en las reuniones. De hecho, y por eso planteamos que necesitamos fortalecer, llevarle, ir y conversar con la gente más de la necesidad de estar integrados en una organización como esta, pero sí, es un talón de aquí, es importante, digamos, el tema de afiliación. Y es que también la disminución en la afiliación afecta la economía de la agrupación. Por esa razón es que en la asamblea también acordaron un ajuste de 100 colones en el aporte para generar más ingresos. Cada año es más caro hacer cosas en favor del afiliado y esto les cuesta, uno pareciera que no entienden. Cuando vamos a reuniones y le ponemos 100 colones a las acciones que hacemos nosotros, pues el afiliado trata de entender mejor. Pero es una realidad, Carmen, estamos en una sociedad donde no queremos involucrarnos, asumir compromiso. Me parece que no solo en el tema de organizaciones como la nuestra, sino en todos los ámbitos hace falta más compromiso de la gente. Cabe indicar que la UPIAP es una de las organizaciones más longevas del país, con 44 años de existencia.